Apenas el mes de diciembre ha comenzado y los entapolamientos comienzan a ser parte de los santiagueros. Transitar por cualquier vía de esta ciudad resulta dificultoso y más por el centro comercial de la ciudad donde los parqueos resultan escasos y el toque de bocinas resulta irritantes. Es tiempo de Navidad donde mucha gente sale a las calles a ver tiendas y a comprar y se movilizan miles de vehículos de otros pueblos que entran y salen a diario de la ciudad corazón mientras muchas calles siguen siendo las mismas de la década de los 40. Para Noticias y Bovisión, Eusebio Mejía.